Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Indica Javi, también indica a la gente que por ahí está la entrevista de Brandel. Sí, durísimo Brandel. Pueden buscarlo Brandel también con 3A en Instagram, arroba Brandel. Trapero durísimo, que está metiendo mano. Que sacró, duplicamos. Duro, duro Brandel. Tiene que hacerle un video a Brandel, oíste. Brandel, claro. ¿Qué es el final de audio metido en TikTok? Claro que sí, le estamos metiendo mano a Brandel ahí, así que apóyelo. Indica Javi, también va a hacerle su video y usted también tiene que hacerle su video a Brandel. Claro. Despegamos los audífonos Javi, ahí de aquí, del micrófono. O te lo pones o te lo quitas, para que no haga el feedback. Sí, sí, para que no esté suenando el ping. Para que no suene el ping. Ahí está Javi, ahí está Javi, ahí está Javi. Es verdad, hablemos un chinduris de esto. Aquí tenemos señores, a Indica Javi. Aplausos para Javi. ¿Qué es lo que? Estamos activos, papi. ¿Dónde tú eres Javi? Yo soy de Santiago, el barrio Los Santos se llama San Ellos Vivos. Oh, de Los Santos. Javi, Indica, hace frío allá arriba. ¿Eh? Hace frío allá arriba. Javi es grande. Y hablamos de eso con él. Esto fue una bendición que Dios me dio, ser alto. ¿Ser alto? Sí. Es una belleza. Tú el feo, qué alto, es bonito por ser alto. Y tú el... No, no, yo quiero verte obligado, porque tú te ves de lejos. Sí, como que uno resalta, cuando uno llega a un lugar. Yo trato de ser más grande cuando llego a otro lugar, para que la gente... Tú te empina, déjame hacerme un poco para arriba. Chacho, yo paro su pecho, como que... Javi hizo malabares para llegar aquí, oye, ya tú sabes corriendo. Javi, párate ahí. A la gente, mire, para que usted ve lo que es un hombre responsable, Javi vino huyendo, dejó hasta los pantalones. Dejó hasta los pantalones botados, dejó el Javi, ñore. No, 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 no. En bote tuve que venir para acá. Era, Javi, antes de TikTok, ¿qué tú hacías con tu vida, loco? Eh, yo... ¿Cómo te explico? Yo siempre jodido con hacer videos y cosas, porque... Como a mí me sale mucho eso de que si estamos en un coro, yo... Yo estoy con el chiste del coro, ¿tú me entiendes? Tú eres el payaso del coro. Sí, el payaso del coro. Si no se está riendo, yo no estoy bien, ¿tú entiendes? Si no, si no hay risa, yo no me siento bien. A todos yo le saco un chiste. Un chiste como así sarcástico, que tú le entiendes el sentido y también como que... ¿Te ha pasado que ha llegado algún coro aburrido que tú tienes que arrancar para que la gente se divierte y eso? Muchacho. Eh, Javi, ¿en qué te benefició eso con las mujeres? ¿En qué te beneficia los chistecitos y en qué te perjudica? Manito, pero el hombre chistoso se ganó a todo el mundo. Sí. A las mujeres, a todo el mundo. Porque es mejor, ¿cómo que dice el dicho? A los hombres también te lo ha ganado. ¿Cómo? A los hombres también te lo ha ganado. A todo el mundo, manito, porque yo caigo en gracia. Ajá. Siendo gracioso. Sí. Ya tú sabes. ¿Y lo negativo de ser gracioso? ¿Hm? ¿Y lo negativo? Yo no le he visto nada negativo. No, no. Tú dices tus chistes sarcásticos, un velorio, una vaina. Tú eres de esos, de los que dices los chistes y la vaina. Hay que darte a tu posterrón, ponerte un dominó y tú empiezas a hacer chistes ahí. Sí, sí. Yo a todos le saco un chiste. Ah, pues chichichos, güey. Un chiste. El chiste que es la vaina de que roba mi vaina. Aby, tú tienes un tiempo ya metiendo mano en TikTok y perteneces a un grupo aquí de Santiago que se llama Los Reyes del For You. Sí, Los Reyes. Los Reyes del For You. ¿Qué contenido realmente que tú haces? ¿Cuál es tu especialidad? Hay mucha gente que hace slip. ¿Qué se llama, Ale? Lipsey. Lipsey. Se me vuelve de esa vaina. Lo que son. Es bien, es fácil. Los imitadores. El labio, Lipsey. Lipsey. Los imitadores. Los imitadores, tú sabes. Que imitan. Yo hago mi contenido para que le hagan Lipsey. Ok. Tú utilizas tu voz original. Sí, diferente. Es diferente cosa porque yo tengo diferente contenido y es como con diferentes acentos. Yo un día me despierto con un acento diferente. Pero tú eras hoy como... Soy boricua, soy colombiano, soy cubano. Yo me despierto con un acento diferente y te tiro el video así como sale, tú sabes. Ya. Pero también voces. Pues yo te vi como haciendo como si fuera como una ñata, un ñato. Ah, sí. Eso fue como algo que se me ocurrió últimamente, tú sabes. Sí. Que como que para tirar en directa. Ajá. Vamos a poner una indirecta. Una ñata, una ñata, una ñata. Que se te hizo bien viral. Sí. De la charocha esa. ¿Cuál fue de la charocha? Ah, sí, sí, sí. Que se termine así. ¿Cómo dice ese? ¿Cómo fue que yo dije ahí? Yo dije, ¿y qué? La creta loca, pero una zarosa, cogiéndotele con ella pa' todos los lados y todo, y todo. Y cogiéndotele y me haría una zarosa. Eso últimamente me salió como de tiro en directa, así. Como quien dice, la creta loca. Yo tenía calladito. Ajá. Ya, como la gente del campo, sí, como el Southie. Yo te dije a ti que ella te iba a pegar en los cuernos, porque ella está con el hibico atado. ¿Sabes que el hibico tiene un sable? Y tú no te llevaste. ¿Qué tú esperabas de ella? Era, tú, tú narras o personificas muchas cosas que pasan en el barrio tuyo. Sí, yo, yo, yo. Por ejemplo, por ejemplo, dame una situación que tú personificaste del barrio tuyo. ¿Qué pasó en el barrio tuyo y tú hiciste un video de eso? Ok, mira. Uno que se fue bien viral. Chequeé, a ver. Yo veo esta tipa que viene en este motor, porque también la I, es parte de mi contenido también. Yo un día me despierto con esa I y es que la meto del fondo. Hasta la taza. Ok, yo con esa I hasta lo último. Entonces, yo estoy en el barrio así, llega esa tipa en este motor y ve, pero dura, y viene esa tipa así a ganar de sus tigres porque ella pone la mano en los pies del tigre y viene ella así. Cuando ella viene así con ese tracerote, pero de puta madre. Cuando esa tipa así así se demonta de imotor. Vale, oiga. Yo no jajé en pandemia y yo dije, puta madre. Pero ¿cómo que ella va a hacer? A mí yo venía así. Cuando se demostró. Pa' adentro, no tenía nada. No, 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 brother. Trae la silla, trae la silla, trae la silla. De pila. Sí. El partido ahora mismo. No, pero pila. Sí. Entonces, ¿qué tú haces cuando la gente te comentan o te hablan de eso? No, yo todo lo veo positivo, todo, todo, todo. Lo negativo lo veo positivo, lo positivo lo veo positivo, todo, todo. Yo no me llevo de nada. Una carga de vibra positivísima. Sí, positivísima. Yo no me llevo de eso ni de qué, porque yo declaro de mí. Una pregunta, loco. ¿Qué te tira, Mati, mujer y hombre? ¿Eh? Talá antes de la ahí. ¿Eh? Talá. A mí me tira todo el mundo. ¿Y tú le has hecho coro a todo el mundo? No, no. Yo no. Yo soy más hediondo que el diablo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú gira, loco. Explica, explica. Habla, habla. Es hediondito, manito, me dicen. Porque yo no ando en coro ni nada. Yo soy pana de todo el mundo, amigo de todo el mundo, pero yo no... Movies de tu tito y tu vaina, ya. Sí, yo soy de lo que sale de cada año un día, Iván. ¿Cómo te explico? A mí me tiran pilas de mujeres, muchísimas mujeres. Y no hay una que pueda decir que es loco con el loco, que me lo di, que lo mangué. O sea, ¿tú no te ha dado una sola tipa de tito, loco? Es que no. No, no, espérate, espérate. No, no, espérate. Aquí han pasado cientos mil tiktokers y lo primero es que dicen, no, yo me he dado pilas de mujeres por el tiktok. Entonces tú eres el único tiktoker que no te ha dado mujeres el tiktok. Que no me ha dado mujeres y me han tirado. Pa' que tú tengas una idea. ¿Por qué? ¿Por qué, loco? Porque no sé, la gente es mía, no sé, no, qué es loco. Y hombre, ¿te han tirado? Ay, ay, ay. Muchísimo. Y hombre, ¿tú te ha dado entonces, tito? Nunca en la vida. Y tú, dices, que en esa vaina, dices, que en la actuación, tú te verías, dices, que con un beso a otro pana, en una actuación, una vaina. Bueno, a mí hay que darme pila de cuba esto. Si es por una película de... ¿Tú te atreverías a pasarlo por dinero? Ajá. Por una película que tú vas a ser actor, que tú vas a trabajar en esta película, en Telemundo, en qué sé yo qué, ahí yo lo hago. Y si te dan el break nada más, mira, te vamos a dar un break, para que tú salga una película. En la película tú tienes que ver a un tipo y esa película va para Netflix. Una película, ya tú sabes, que va para Hollywood, Netflix. ¿De cuánto estamos hablando, patrón? De posicionarte. Yo me hablo de posicionarte. No hay ni uno, Javi, Javi, no hay ni uno. No hay ni uno, nomás te voy a dar el sonido. Netflix, de ahí para allá, de ese sonido, tú le sacas cuarto a ese sonido. No, pues bórrame. Oye. ¿Cuánto hay que darte? ¿Cuánto hay que darte? Mucho cuarto, mucho. No, 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 pero un número, un número te dice, bueno, yo de ahí para allá me atrevería a hacer una escena con un tipo chuleándome. ¿De dónde para allá? ¿De dónde para allá? ¿De qué número? El panefri, el calidad, el dinero. ¿Mil dólares? ¿Eh? ¿Cómo mil dólares? Yo te estoy preguntando, cifra, cinco mil dólares, diez mil dólares, veinte mil dólares. No, no, pero, 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 pero. Estamos hablando de Netflix, papi. Javi, oye, 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 Javi, tú me estás vendiendo muchos sueños. No, 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 espérate, espérate, tú me estás vendiendo muchos sueños. Pero, espérate, yo lo voy a hacer, déjame hacerle esta pregunta, déjame hacerle esta pregunta. Entonces, ¿cuánto te dio Ronnie Jiménez para que tú estuvieras con él en la cabaña? ¡Ay! ¡Ay! Habla, habla, ¿cuánto te dio? No, porque tú sabes que eso fue una entrevista. Tú estabas con él en la cabaña, ¿verdad? No, porque... Tú no estabas con él en la cabaña. Estaban a toditos ahí en la cabaña. ¿Cómo que estabas? Tú estabas el último que llegué. Ajá. ¿Usted fue el último que llegó a la cabaña con Ronnie? Sí. ¿Cuánto te dio? Ni uno. ¿Eh? Ni uno. Ajá. Entonces, involucre ahí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí involucre. No, porque esa fue la entrevista para el grupo, para los muchachos. Ok, ok. Vamos a ponerlo con los muchachos. Vamos a hacerle una pregunta más fácil, Javi, porque Javi se está complicando. Entonces, ya él dijo que dinero. ¿A qué figura de la República Dominicana tú te atreverías a hacer ese coro por dinero? Sí, que masculino, hombre. Ajá. No hay forma. Pero tú dices que tú lo harías por dinero. Pero una escena, una vaina, o un video musical. ¿Qué qué? Que te diga, mira, Javi, yo quiero que tú participes en la escena de este video musical o serie aquí Dominicana. ¿Qué es lo que? Tu crush Dominicana, Javi. Tu crush Dominicana. Mi crush. Sí. TikTok, el figura de la televisión. Habla, Javi. ¿Qué tú dices a ti? Habla, Javi. Si esa tipa me hace coro, me quito de todo. Ella está ahí. Ella está ahí. Sí, pero yo no me sé mucho, hay nada de ella. ¿Cómo que ella se llama? ¿De la televisión? ¿Cómo? Una Dominicana, manito. Y ella es de Santiago. La niema. Qué tipo que me gusta. ¿Cuál es esa? Le gusta pila y no está perdón. ¿Y cuál es esa? ¿Pero qué hace ella? ¿Qué hace ella? Verónica. Creo yo que ella se llama. ¿Verónica? Sí, creo yo que... Déjame ver. ¿Cómo? Esmeralda, Esmeralda. Esmeralda, que ella se llama. Esmeralda, que ella se llama. Ajá. ¿Tú la habré hecho a pila a ella? ¡Ay, Dios! Es mi gusto. Tú eres enfermo. Lo primero que tú haces... ¿Qué tiene ella que te gusta? ¿Cómo es tu gusto? ¿Por qué es tu gusto? Pero déjame buscarla y déjala para que tú veas aquí. Esmeralda, que se llama Esmeralda. Entí todo, entí todo. Sí, yo puedo decir que es mi crush. Esmeralda. Vamos a ver. ¿Qué esmeralda es? Esmeralda. Esmeralda. Hay que ver qué esmeralda es. Esmeralda lo tiene esmerado a él. Esmeralda, 10. Aquí hay una esmeralda, 10. No, pero no puede ser esa, Javi. ¿Qué? No puede ser la que yo estoy yendo aquí. Luis, déjale estar dando. ¡Esa, Javi! ¡Esa, Javi! ¡Esa! No, esa no. Esa. Oh, pero ¿y esa es de Santiago era? Ella es de Santiago. Tiene un esposo que es como tú, así. ¡Ay! Sí, ya tú sabes. Esa es, güey. Difícil de llegar. Por eso es mi crush, porque es difícil de llegar. Dale, no le voy a llegar nunca. Es la asfixia de Javi. Ay, muchacho. ¿Y cómo tú la pones en la pantalla? Cuidado. No la pongas mucho. No la pongas mucho. La gente sepa quién esmeralda. Pero ahorita ya tú sabes. Tú la brecha pila. Sí, porque yo... Se le puede decir Cruz porque no le voy a llegar nunca. ¿Y por qué tú dices que no le va a llegar? Pero es de Santiago. O sea, está fácil. Está fácil de llegar. Es mi gusto. Pues tú le haces parlechitos a ella. Y cuando viene a ver ella... Muchacho. Y le tiro... Tú le has tirado su dien. Y viene ella para atrás. Y tú sabes cuando te le dan tu mensaje. Like. Él le ha dado like a tu mensaje. Ella lo ve y ya... Cuando ella lo ve. ¿Qué es lo que te pasa cuando ella lo ve? Javi. Ella es el mamá. Javi. Yo me siento satisfecho. Javi, aquí es usted y yo y Ale. ¿Qué usted le ha dicho a ella por ahí por dien? ¿Eh? Que usted le ha dicho por dien. Muchacho. Que ella es una esmeralda. Como su nombre. Y de todo. Tú te has... Porque ella es como muy... Como muy sin maquillaje, hermanito. Es natural, es natural. Esa tipa no se maquilla. Tú te has enjabonado a velocidad. Atento, esmeralda. Velocidad crucero. No, yo nunca me he pajeado por ahí. No, no. No, no. Javi, si tú tuvieras... Como que yo no la veo como ese... Como ese... Como ese molbo de que tú la ves. No, no como ese molbo de sexualidad. Ajá. Es como de otra forma. Si tú la vieras ahora mismo en persona, te la topo por ahí, en una plaza, caminando... ¿Cuál sería tu recio? Oh, vítalo, como me pongo nervioso y de todo. De lo que siento mariposo y lo vaina. Tú le hablarías, tú le hablarías. ¿Eh? Tú le hablarías. Hola, soy Javi. No sabes que la altura. Tú sabes que eso... ¿Qué tú le dirías, Javi? ¿Qué tú le dirías? Chacho, espérate y déjame decirte. Dale. ¿Sabe? Dale, dale. ¿Eh, qué manito? ¿Tú sabes? Dale, dale. Espérate, hay teléfono. Tú sabes que hay teléfono. No te lo cojo. Sí, sí, sí. Emerald de la silla. Emerald de la silla. Emerald de la silla. Emerald de la silla. Ah, ok, ok. El micrófono, el micrófono. Emerald del micrófono. Ella va a ser un poquito más chiquita que yo. Sí. No, obviamente, Javi. Adiós, adiós. Yo voy a esa tipa así. Y hago así. Dale. Me le frizo así. ¡Eh! Ajá. Eso es una bobada. Sí. Mira cómo no tengo ojo. Así ya. Ya. Hola, corazón. Ya viene mi salud y yo le pongo la mano arriba. ¿Cómo está? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Y qué haces aquí? Ajá. Aquí en la plaza, qué sé. Respóndeme tú. Ajá. ¿Qué tú haces aquí, baby? Aquí en la plaza, tú sabes. Ajá. ¿Con quién tú andas? Oye, ando sola. Vine con una amiga para acá para el salón. Mmm. Como un helado ahora. Ay, no. Yo vine a ver si compraba unos panes ahí, que tengo una hambrieta y se jodó. ¿Unos panes en la plaza, Javi? El diablo, Javi. Unos panes que tengo ahí una mantequilla. Ah, pues está bien, pa' hablamos, nos vemos. Así. Cruda. No, pues está bien, dale con Dios. Pa. Y ya. No, 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 no. No, 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 no. Ponte aquí. No. Ya ya sepa tu salida, ya no puedo. Y si te dio un chance. ¿Mm? Y si te chancio. Háblale ahí. Y si te chancio. Y algo tú me dieron una oportunidad así como de. Mira, vamos a hacer algo. Yo como ahí te a ver. Ajá. Ey, ey, ey. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Algo que a ti te gustaría decirle a Esmeralda. Sí. Ay, pero tú solo vas a decir en ese micrófono. para que a ella quizá le llegue el mensaje que tú tienes para ella. Vamos a etiquetarla. ¿Entonces la va a ver? Déjame ver el usuario bien. ¿Tú me vas a responder? No, no, no. Tú le vas a dar un mensaje a ella. Atención. Ahora mismo, un mensaje para Esmeralda, ¿qué? Esmeralda Remigio. Atención, Esmeralda Remigio. El apellido de ella suena rico. ¿Suena de rico? Remigio. ¿De película, de novela? ¿A ver así? No, porque tú sabes que yo no sé. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo así. Mensaje de Javi para Esmeralda Remigio. Hacho, baby, mira. En verdad, si tú me dieras una oportunidad, si tú me dieras una sola oportunidad de yo poder probar tu boca, porque tú sabes que tú la presumas mucho y tú dices que te encanta tu boca. Y después de poder besarte tu cuello y después una tetica y después tu ombliguito y de ahí para allá, si tú me permites. Tú la violas, Javi. Si tú me lo permites. Si tú me lo permites. Yo poderte... ¿Me entiendes? Conocernos anteriormente, ya tú sabes. ¡Ya! Coño, Javi. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Es una oportunidad, baby. Esa tipa me tiene la oportunidad. Lo tienes rápido, ¿verdad? Lo tienes rápido. Lo tienes rápido. Casi le pinta un muchacho fuera. No, no, lo tienes rápido. Lo tienes rápido. Lo tienes rápido, lo tienes rápido. Lo loco. Y yo creo que yo la manco. Sí, sí. Robo por ti, baby. Maestro. Te atrevo a embarazar. ¿Eh? ¿Eh? ¿De volada? Maestro. Ya no me la balaje, ¿verdad? No, yo no me atrevo a embarazar. Maestro, una pregunta. ¿Usted ha hecho su corito con alguna tiktoker dominicana? No. Fica la verdad. No. No. ¿Nunca te he hecho un coro? Ni, 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 ni. La que más te dolió que te rechazara de la tiktoker. No me ha rechazado ninguna, pero yo no la tiro. Oye, pa' ver, tú sabes. Emeralda ahora, Emeralda. Entonces, tu crush es Emeralda. Emeralda es mi crush. Bueno. Javi, dentro de la misma plataforma de tiktok, hay muchos tigres que se desarrollan. Tú lo haces con la comedia. Pero mucha gente que lo hace con el baile, con los Blixie, ahí afuera, ¿qué fue lo que pasó? Llegar los invasores. Llegar los seres. Saben que el loco está aquí. Los seres. ¿Tú tienes en mente hacer otro tipo de contenido? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Tienes en mente este artista? ¿Qué sé yo? ¿A comediantes profesionales estudiarlo? Yo tengo dos canciones ahí, Javi. ¿Cómo así? Tengo una en YouTube que la tengo con Paola. Sí. Sí, ya tú sabes. Se metió a los 70 mil en un mes. Y tengo otra que viene por ahí también. ¿Qué tú haces aparte de tiktok? Eso, la música y ya tú sabes. Mano, influenciar en Instagram y ya. ¿No tienes trabajo tú? Sí, yo siempre me ha gustado la cocina a mí. ¿Sí? ¿Este te gusta la cocina? Sí, yo siempre trabajo cocina. Yo trabajo en restaurantes. ¿Haciendo qué, loco? ¿Haciendo qué? Cocinando. O sea, tú sabes cocinar tus rebichuelas y tu vaina, tu guiso. Rebichuelas, pilas de vaina a la carta, manito. ¿Cuál cosa tú haces a la carta que se te dan dura, dura? Que tú te robarías a Esmeralda haciéndole un plato. Ay, Dios mío. Dale. Oye, es aquí que yo te robo, yo no tengo ni que, ni que, ey, ni el que actual, ni nada. Porque el hombre que cocinó, la mujer se roba. Te la roba. ¿Tú sabías? Manito, de todo, de todo, de todo, manito. De toda la carta, todo. Tú, tú, tú. Tú no sabes cocinar todos los mariscos, todo, todo. Pila de vaina. Yo sé muchas cosas. En un junte, Javi, para una vaina, una villa. Hasta paella, manito, se hace yo. Duro. Te llevan para una villa. Tú lo estudiaste, Javi. Y tu cocina ya. Que para todos los coros yo y que cocino. Le tengo mucho amor a la cocina, mucho amor, mucho, mucho, mucho. Tú lo estudiaste, Javi, eso, te preparaste para la cocina. Quiero estudiar eso, para ganarme un título. Gastronomía y eso. Sí. Para trabajar en grandes restaurantes, hacer tu propia vaina. Hay un curso de cocina que te da un título de que tú puedes, que te, que te, que es válido, no. Eso está en la carrera, ese curso. No sé cómo que se llama esa vaina. Que te dan un título que te, que es válido en 23 países. Ok, ¿y por qué tú no has hecho eso? Ya yo lo voy a hacer. Ok, ¿estás decidido ya para hacerlo? Sí, eso cuesta 30 mil pesos y yo tú sabes. No, pero qué bueno que tú tienes, no, qué bueno que hay que valorar eso, Javi, que él está puesto, tú sabes, para tu objetivo diferente. Me encanta, me encanta. Porque ahorita se hacen viral en los platos de Javi, en Tito, y que el Javi cocinando aquí, pa, 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 picando la cebolla, tú sabes, Meraldo, estamos aquí. Mira que a Care Cantina le ha ido bien en eso. Sí. Muy bien le ha ido a Care Cantina. Él no sabe que yo cocino ni nada, y todo lo que él, todo lo que hace, yo lo hace de memoria, sí. No, pues tú puedes hacer par de vaina también. Yo por qué no me he puesto para eso. Claro, pues son contenidos diferentes. Oye, aparte de los reyes del For You, ¿tú has pertenecido a otro grupo? Sí, uno pertenecía a esa gente de TikToker, RD y eso. ¿Por qué tú dices a esa gente? ¿Por qué? Porque como uno pertenecía a ellos, puedo decir a esa gente, o uno pertenecía a esa empresa. ¿Lo pongo más bonito? Sí, ponlo más bonito. Porque es que tú dices que uno pertenecía a esa gente, como que tú lo estás, como en cierta manera, aqueroseando. No, no. Ah, porque me disculpen por eso. No me gusta eso nada, no lo estoy aqueroseando ni nada. Uno pertenecía a esa empresa, va a ponerte lo más bonito, vamos a coger ética. Ok. Entonces, de ahí tuvimos que, nos dieron un break, que nos podían salir de un pronto. Si quieren se salen y nosotros hicimos así. ¿Por qué te saliste? Porque había problemas. Yo soy medio bruto con esa vaina de los grupos. ¿Cómo así? En los grupos, yo me pierdo. ¿En los grupos de WhatsApp? Sí. Yo me pierdo de una vez, yo no sé de qué están hablando y yo a mí, ¡ságanme de aquí! ¿Qué es lo que te dicen de esta gente? No es lo que te quille cuando te hablan mucho caballero en un grupo. Que yo no sé qué es lo que hablan, yo me pierdo de una vez. Y entonces yo estaba metido en ese grupo y vaina, y muchas vainas, muchas vainas. Que publiquen esta gente, que publiquen aquella gente. A mí no me publicaban, ni vainas. Publiquen esta gente y yo, que no publiquen, le van a dar una multa de 2.300 pesos. Y yo todavía no me lo he ganado, son 2.300 pesos. Y yo, ¡chiebro! ¿Me van a dar contado que no me he ganado? Ajá. A poder ver una burla. Te saliste de ahí. Espérate, y yo me fui descuidando. Me fui descuidando. Y ya tú sabes la multa que yo tenía acumulada ahí. Porque yo no estaba subiendo nada, porque estaba subiendo a pila de gente y no me subían a mis caballos. Pero una pregunta. Pero espérate, ¿cómo cuántas multas tú tenías acumuladas? Como algunas 16 multas, de 2.000 pesos. De 2.000. Y usted no se había ganado nada, entonces. Y yo no me había ganado ni uno. Pero una pregunta. Y ellos dijeron que quien quisiera, estaba ese chisme. Yo el chisme no lo entendí, yo no sabía de ese lío tampoco. Quien quisiera salirse del grupo, si se sale del grupo de WhatsApp, está eliminado el contrato. Sí. Como los padrinos mágicos, salí de ahí de volada. Tú sabes que es que me voy a ganar. Oye, es una vaina. Pero entonces, ¿qué establecía ese contrato, loco? Porque ¿cómo que te me ha descontado 2.000 pesos y que porque tú no subes un post? Si el contrato establecía qué, tú tenías que pagar una mensualidad o cómo era. Te mandaban en los proyectos a ti, ¿cómo era? Porque eso es como proyecto, si le llega una empresa que hay que hacer una promoción y una cosa. Un video que te toca de hacer de ahí, ellos te dan 500 pesos, 1.000 pesos y eso. ¿Tú entiendes? Pero yo de eso nunca toqué a ninguno. ¿Y hiciste mucho video? No, yo hice dos o tres. Pero subía mucha, mucha, mucha historia, mucha historia, mucha historia, mucha historia. Y nada más había que contar y no poner. Tú sabes, no había ningún. Pero ¿por qué en la primera oportunidad que te dan para salirte, tú sales? ¿Cuál era el chisme que había dentro de ese grupo? Yo hasta en el mismo grupo mío de los Reyes, yo estoy peidío. Yo me peido. ¿Cuál es el que más habla en ese grupo? ¿Quién es el que más habla en ese grupo? No, yo hablo en todo. Nosotros no tenemos chisme ni nada. No, 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 pero ¿quién es el que se ve más comentando en el grupo? ¿Quién es el que habla más en ese grupo? Somos como dos y los once hablan, menos yo. Menos tú. Paola. Paola, me tienes que tirar a mí, ojo y más. Paola 23, va la 28. Me tienes que tirar a mí por atrás, por el privado. Ah, me estás hablando ahí. Y me dice, Javi, ve el grupo y opina qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Y ahí yo entiendo de lo que están hablando. Pero yo me pido, yo no sé. A mí me tienen que tirar a mí privado para decir a mí. Tú eres muy desesperado, tú eres muy desesperado. No te da tiempo de que tú pones a revisar todo lo que están hablando. Oye, oye, ella me dice, ella me tira, Javi, nosotros vamos para una villa, tú ahí. Y yo, positivo, mi hermano, ¿cuándo es que vamos para allá? Claro. Ahí sí, pero ¿cuándo estás hablando de la villa y yo no sé de qué están hablando? Ahora, explícame, que no salimos. Tú me estabas respondiendo cuál era el chisme que tú veías que en primera instancia tú hiciste así, Letito, que es R.D. y te fuiste. Oye, mira, ¿cómo te explico? Ah, lo que te iba a explicar es eso. ¿Qué me dicen los muchachos a mí? ¿Qué es lo que nos vamos a salir? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estábamos subiendo, no lo pensamos bien. Nosotros, cuando estábamos subiendo, estábamos subiendo bacanísimo. Pero vinimos y nos le metimos a esta gente aquí. Si nosotros éramos 13, nos metimos con 200, nosotros nos pedimos en toda esa gente. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Si nosotros nos hubiéramos quedado solos, haciendo nuestro contenido, nosotros, 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 nosotros. Porque nosotros, uno se subía al otro, el otro apoyaba al otro, el otro, la cuestión era que estaban unidos nosotros 12, apoyando a nosotros. Estaban heavy, estaban heavy. Sí. Sí. Entonces, cuando nos metimos entre tú esa multitud, nosotros nos pedimos y se nos pedía el camino. No sintieron la fuerza ahí. Sí. Entonces, ahí pedimos todo al meternos en ese grupo. Nosotros queríamos que como que en DC íbamos a encontrar más oportunidades, que qué sé yo, qué mentira. Pero, o sea, no hubo ningún beneficio para ti, porque quien está en ese grupo normalmente hace TikTok compartiendo con ellos, hace videos, hace contenido compartiendo con ellos. Y ese contenido le suma seguidores a esos TikTok que se unen. ¿A ti no te sumaron seguidores? No. ¿Ningún beneficio tú recibiste? Pues tú estás viendo cómo te está yo en Instagram. Lo de TikTok lo he hecho yo. O sea, por ejemplo, no hay personas que te llegaron diciéndote, yo te conocí mediante TikTokers RD. Nada. O sea, todo para ti fue pérdida ahí. ¿Tuviste miedo estando en ese grupo? No, porque yo siempre he estado perdido. Yo no sabía de qué se hablaba. Yo lo que... Chequea. ¿Cómo le hiciste más? Te vamos a meter en un grupo que en ese grupo mandan la tarea del día. Sí. Ah, sí. Yo vengo, vaya en el trabajo, pam, 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 venía en el restaurante. La tarea del día, publicar qué sé yo quién. Desde que tú publicaras, ya tú no tienes que semana. Ajá. Yo publicaba ya, hermano. Entonces... No sé, hermano. Entonces, a ti tenían que darte las clases presenciales porque la virtual estaba perdida. Mira, había un muchacho que ahí se llama... No me acuerdo de su nombre. No, porque tú estás perdido. Porque yo estoy perdido, ¿tú entiendes? Él está perdido de que llegó aquí, luego. Él... ¿Cómo se llama? Ajá. Él es del TikTokers RD. Sí. Entonces, yo le tiro al por WhatsApp cuando yo estoy en el grupo. Y yo le digo, hermanito, ¿qué es lo que trato de decir esa vaina? ¿Qué es lo que trato de decir esa vaina? Oriéntame. Ey, llévate de mí. Oriéntame, todo lo oscuro. ¿Qué es lo que trato de decir eso? Y ahí me lo... Me lo... Me lo desen... Sí, sí. Te lo explicó, te lo explicó. Me lo descolosó. Me lo descolosó y me dice, no, que tú tienes que hacer esto y esto y esto. Ok, positivo. Yo todo había que decímalo. ¿Entiendes? Soy medio... Soy medio vaina. Tengo que tener asesoramiento obligado. Ya, ¿con quién te gustaría colaborar en ti todo, loco? A ti que tú dices, Walvo, ese tipo, esa tipa tiene un... Un contenido bacano. Me gustaría hacer una vaina dura con ella o él. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con qué tiktoker te gustaría a ti colaborar? Para cerrar con eso y ya. Una poetada ahí ahora mismo. ¿Con quién le gusta? Está perdido otra vez. Se perdió otra vez. Déjame explicarte lo que él te dijo. ¿Con quién te gustaría hacer contenido así? Sí. Un tiktoker. Yo sé, pero lo estoy buscando porque son todos míos. Pero debe de haber uno favorito. ¿Tú llegaste a hacer contenido con él, Walvo? Sí. Sí. No, contenido no, pero sí, no, no. Tengamos buena relación. Esa es relación a la relación. La mitad de nosotros. ¿Pero con quién? ¿Con quién? ¿Con esos comediantes que estén duros ahora mismo? ¿Quién tiene tu querer? Porque muchas veces le pasa a uno que uno ve gente en tiktok, mucha gente que hacen comedia, que uno dice, no, pero ¿qué este tigre no me da nota en comedia? No, a mí me encantan esas gente que saben querer a... ¿Qué tú dijiste? Luis... Luis... Luis Duval. Él. Él es duro, Luis Duval. Él es duro, sí. Bueno, y me imagino que también con Esmeralda. Y con Esmeralda. Esmeralda hace todo su contenido. Es bikini que ya lo hace. Señores, mira, vamos a seguir a Javi. Indica Javi tu Instagram, tus redes sociales. Dale ahí. ¿Tú tienes YouTube? Claro. ¿Qué tú haces en YouTube? Estamos con 18 mil... ¿Qué? Con 18 mil suscriptores de todo. Oye, pues está heavy, Javi. Yo hago broma y de todo y van y lo voy a limpiar. Voy a poner música. Ya. Tengo una broma que se me fue a virar y por esa broma fue que se me metí en todo eso. Ya. Entonces, indica Javi. Indica Javi. Indica rayita abajo Javi con doy. Sí. En Instagram, en TikTok. Y en YouTube, Javi solamente. Javi, deja ver qué tan perdió tú estabas. Y cuando tú viste todos los bochinches que andaban de TikTok al RD de época que tú saliste. Con millones. No, no. Demanda de 20 millones. Juidero, fulanito hablando que en TikTok al RD que se yo qué. Muchachos, que yo le tiro la gargantina a Steven. Y le digo yo, ¿qué hubo mierda? Y le digo yo, oye, ¿qué es lo que pasa? Dame la luz de esa vaina. ¿Qué es lo que es lo chimio y la vaina? Lo que estoy pedido. Yo me lo pedido. Dame la luz de eso. Sí. Me quedo con esa gente o me salgo. O me salgo. Y dice, oye Javi, yo te voy a decir la verdad. Ajá. Estás perdido. Yo te voy a decir la verdad, dice. Dale. Yo estoy metido ahí. Sí. Si yo tuviera la oportunidad que tienes tú de salir, yo me saliera. Ajá. Y yo te dije esto. Si tú quieres, quédate o no te quedes. Y yo no me voy a estar todo bien, hermano. Tranquilo. No pifo. Ay, un aplauso para Javi. Señor, esto es la mujer culbana. Gracias, hermano. Adiós. Javi. Indica a Javi en TikTok y en Instagram. Meta mano con Javi ahí. Meta mano. Positivo, mi hermano. Dile a la gente que te siga. Mira, que las que hay, estamos activos. Oye, sígame en Instagram. Indica a Javi en TikTok también y en YouTube. Y se suscriban a la mega. ¿Cómo? Que se suscriban a la mega. Ah, que se suscriban a la mega. Que esto está de ping. Que también está más agradable. Con otro acento ahora, que se suscriban a la mega. Con otro acento, que se suscriban a la mega. ¿Qué? Pues, mijo. ¿Sabes? Yo le voy a mandar a usted a que se suscriban aquí a la mega. A la mega, a la mega. A la mega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, parce? ¿Qué pasa, parce? No, no, Quigo. Pues, eso está bien duro aquí. Está bien acogedor. Está bien confortable, ¿sabes? Y como te dije. Estamos bien activos, brother, ¿sabes? Estamos bien cabrón. Indica a Javi. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La meca urbana. La meca urbana.